El gobierno se abrió a ampliar la opción de revisar las mochilas en los colegios. Esto tras el incidente registrado en Puerto Montt y en el que un alumno le disparó a un compañero. Para hablar de este tema y la decisión, en lo político, de sacar a Raúl Soto de la Comisión de Trabajo, nos acompaña el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Diputado Flores, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Patricia. Departamos por lo segundo dentro del enunciado. Esta marginación de parte del diputado, o que se marginó al diputado Raúl Soto de la Comisión de Trabajo, se le traslada a la Comisión de Economía. A ver, esta decisión usted la comparte, esta decisión tan jerárquica. Aquí vuelve un poquito la polémica de las decisiones de partido. Al final nadie se puede marginar, si hay una decisión de partido, todos tienen que votar igual, pese a que pese en distinto. No, no es así. Y la verdad es que yo prefiero opinar como presidente de la Cámara de Diputados y no como miembro de una bancada en particular. Porque esta es una decisión de bancada de acuerdo al reglamento. Exacto. Recordemos que, y esto no tiene que ver ni con cuoteos, ni con otra, ninguna circunstancia, tiene que ver con sencillamente en cómo se estructuran los espacios de cada uno de los comités y de las bancadas al interior de la Cámara de Diputados. Son proporcionales. Y de tal manera que en la discusión de las proporcionalidades corresponde a los partidos definir los espacios dentro de cada una de las veintitantas comisiones permanentes que conforman las comisiones técnicas de la Cámara. En ese escenario, la elección es una elección abierta, democrática y que también tiene que ver con acuerdos políticos. De tal manera que es la bancada la que define poner a cuál de sus miembros, de acuerdo a sus partidos, de acuerdo a distintas circunstancias, en cada una de las comisiones. Yo no me voy a pronunciar respecto de los dimes y diretes porque la verdad es que generan mucho daño, primero al interior de la bancada y luego al interior de la propia oposición. De tal manera que prefiero mantenerme al margen de una discusión que tiene que darse en la bancada. Yo hoy día tengo un trabajo distinto y es el de conducir a la Cámara de Diputados dando garantías para que esto funcione y que todos los parlamentarios de todos los sectores políticos puedan tener el espacio que les corresponde. Claro, diputado, precisamente como presidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto le envió una carta, por lo menos si ha aparecido publicado en distintos medios, donde le comentaría a usted que no está de acuerdo con esta decisión, que considera que es improcedente y además formula ahí que no bastaría con esta solicitud hecha por el respectivo jefe de comité para sacarlo de esta instancia parlamentaria, sino que tendría que contar con la aprobación del secretario de la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece a usted lo que está planteando al diputado Soto? No, hay un error. El secretario general de la Cámara es quien tiene que velar por la buena administración en los procesos que le competen a su cargo. La carta que efectivamente ha llegado, yo no la he visto, pero fui informado de ella, va a ser contestada como se le debe contestar a cualquier parlamentario de la Cámara de Diputados de acuerdo al reglamento. Y lo que yo acabo de comentar de acuerdo al reglamento es que los espacios que están en cada una de las comisiones permanentes de la Cámara corresponden exactamente a los espacios proporcionales de cada comité. Y es el jefe de bancada el que tiene la atribución, escuchando a su bancada, evidentemente, para poder nombrar a quien lo represente en esa comisión o en otra comisión. La elección y el cargo de presidente está supeditada a la condición de miembro de la comisión. De tal manera que si una bancada decide cambiar a uno u otro parlamentario de la bancada, cualquier cargo que éste ocupe está supeditada a su condición de miembro de la comisión o no. No sé si me explico, pero es lo que corresponde contestando. O sea, desde esa perspectiva, para entenderlo bien, significa que en cuanto a lo que dice relación con el procedimiento, usted considera que ha sido correcto el modo en que se ha hecho al sacarlo al diputado Soto de esta comisión. Sí, por eso dije que no iba a ser un comentario político de esto, siendo yo miembro de la misma bancada. Me voy a restringir a lo que estrictamente en el reglamento corresponde y lo que ha hecho el jefe de la bancada corresponde al reglamento. Esa va a ser la respuesta, por supuesto, citando toda la batería argumental que corresponde. Esa va a ser la respuesta que en el transcurso de la tarde se le hará llegar al diputado Raúl Soto. Diputado, le quiero preguntar, más que como presidente de la Cámara, como diputado, Iván Flores. A ver, no solamente el tema de Raúl Soto, el tema puntual de Raúl Soto, sino que, a ver, este escenario en la ADC, lo que ha pasado con las elecciones en el PDS, cada votación que ha habido en reformas bien importantes, por ejemplo, pensiones, termina un incendio en la oposición, la tributaria termina con un incendio en la oposición. A ver, Sebastián Piñera, el presidente Piñera, lleva prácticamente 15 meses en el gobierno y no vemos aún que la oposición logre aunarse. En algún momento la oposición va a lograr unirse y hacer realmente oposición, porque llama la atención que en todas partes hay incendios y no logran aplacarse. Bueno, a ver, lo que pasa es que la oposición no somos la concertación. La concertación éramos cuatro partidos, después fue la nueva mayoría ya con cinco partidos y hoy día no existe un conglomerado oficializado como tal dentro de la oposición. Somos distintos partidos que estamos en la oposición. No hay un conglomerado político que nos obligue a proceder de tal o cual manera. Entonces, ¿esto es un reflejo un poco de lo que está sucediendo? Bueno, pero sin ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros en la Cámara de Diputados? Lo que hicimos fue... A ver, me coloco en la posición de diputado, por favor. Separo mi cargo... Exacto, esa es la idea. Ok, usted me lo planteó, así le contesto. Entonces, en ese escenario, la oposición suscribió a través de sus jefes de bancada un acuerdo de pisos comunes, de mínimos comunes. ¿Y por qué esto? Porque se entiende y se comprende por parte de todos los partidos políticos que tenemos una diversidad tremendamente amplia y abierta. Desde la democracia cristiana que está más al centro político hasta, yo no sé cuál estará más a la izquierda, pero con los partidos de izquierda y demás de centro izquierda-izquierda. Bueno, en este espectro tan variable y que, a su vez, al interior de algunos partidos o de algunas bancadas, como el caso del Frente Amplio, que son alrededor de 14 movimientos políticos distintos, entonces, bueno, se reconoce la diversidad. Ponerse de acuerdo en todas las votaciones a todos los partidos políticos es imposible. Por lo tanto, ¿qué se acordó? Fijar un mínimo común respecto de cómo va a actuar la oposición frente a temas relevantes, no frente a cualquier cosa donde entendemos que cada uno puede votar en conciencia representando a su bancada o incluso al interior de la bancada puede haber libertad de opción para que cada uno vote. Pero, diputado, ¿qué diversidad parece un completo desorden? No, no es tan así. Lo que pasa es que, sin duda, que algunas votaciones han molestado a algunos y viceversa. Otras votaciones molestan a otros, entendiendo que todo el mundo trata de o marcar el punto como oposición y echarle abajo los proyectos al gobierno o intentar aprobar los proyectos del gobierno. Yo quiero decir que aquí no hay un desorden. Existe el legítimo derecho, estimo, a manifestarse como cada uno opine. Si alguien piensa que la oposición es un batallón y que, por lo tanto, hay órdenes de partido y que todos los partidos van a votar igual, está absolutamente equivocado. Porque ni siquiera tenemos la estructura que permite decir somos un conglomerado. Ni siquiera somos todavía un acuerdo de gobernabilidad hacia el exterior. Sí lo tuvimos para la gobernabilidad de la Cámara, por cuanto, en el caso de la mesa que hoy día conduce la Cámara de Diputados, fue porque la oposición definió en primera y en segunda vuelta votar por los candidatos de la oposición y no por los candidatos del oficialismo. Y en ese escenario yo represento la decisión de la oposición. No hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. No existe un desorden y una votación dispersa e imprevisible en todo. Yo creo que han habido casos emblemáticos en que han generado algunas molestias de las posiciones de algunos o de otros. Yo creo que es parte del proceso democrático. Esto es un buen indicador incluso de que no somos un batallón. Sencillamente estamos haciendo una expresión de nuestras voluntades y de lo que en algunos casos significan los acuerdos de bancada. Ahora, otra cosa es lo que se nos viene a portas. Lo que se viene a portas es la preparación de la elección municipal y yo creo que lo que cabe aquí es buscar un acuerdo electoral municipal y posteriormente que nos permita enfrentar las elecciones de gobernadores regionales, de consejeros, las parlamentarias, las presidenciales, etc. Hay tiempo para eso. Así que no nos apresuremos. Yo no veo un desorden. Yo veo que hay las tensiones producto de que cada bancada, que cada partido o los que se sienten más cercanos tratan de juntarse y fijar posiciones respecto a lo que significan los proyectos del gobierno. Nada más. Claro. Diputado, siguiendo la línea de lo que usted planteaba y recogiendo ahí sus propias palabras, usted dice este legítimo derecho a manifestarse como estime conveniente a alguien en la oposición. ¿No se le está negando ese derecho precisamente al diputado Raúl Soto al sacarlo de esta comisión de trabajo? ¿No se puede interpretar eso como un castigo? Usted, Andrea, quiere meterme en la contingencia y en el mío de ser parto de la bancada. Está bien, está bien. Y así... Es diferente, diputado y presidente. Obviamente, es obviamente menos correcto como diputado. Sí, está bien. Pero no voy a iludir la pregunta, Andrea. Lo que pasa es lo siguiente. Más allá de lo que aparece en este momento y de lo que algunos se encargan de presentar, yo creo que lo que ocurrió aquí es que palabras han sacado palabras e incluso han llegado hasta el menoscabo o la descalificación de sus pares. Y eso yo creo que es un tema súper delicado al interior y que cuesta que esas heridas generadas puedan sanar de primas a primeras. De tal manera de que la decisión que tiene el jefe de bancada en absoluto ejercicio de su atribución es no solamente legalmente sustentable, sino que además corresponde a una determinación política. Yo ni victimizo al diputado Soto ni tampoco justifico lo que él ha venido diciendo. Lo dejo, ahora lo digo como diputado de la bancada. La verdad es que no quería meterme en este lío porque ya que usted me trae y no lo eludo, en definitiva así lo planteo. Yo creo que se han excedido las palabras y cuando en política las palabras se exceden y entramos al plano de las descalificaciones de sus pares o al plano de desconocer la autoridad del jefe de bancada porque si no esto sería una montonera, entonces estamos cayendo eso sí en un desorden que en definitiva permite que cada uno actúe en un individualismo en el fondo ajeno a lo que son los legítimos acuerdos políticos de las bancadas. Nosotros jamás hemos votado del todo alineados, siempre se ha dado la libertad a la discrepancia y de hecho dentro de nuestra bancada hay parlamentarios que opinan distintos de otros, tenemos sensibilidades distintas, pero cuando ya caemos en la descalificación y lo demás yo creo que ahí el tema es otro y me parece ser que, me parece que, a ver, no me parece, no lo voy a decir con ambigüedad, este es un caso en donde claramente ha habido una actitud rebelde que han sacado palabras y ha llegado a una medida que en definitiva yo no sé si será disciplinaria o será plenamente justificada en lo político, no lo puedo medir, pero yo claramente y lo voy a decir con claridad comparto lo que ha decidido el jefe de bancada porque es nuestro jefe de bancada y las discusiones nosotros las hacemos internamente. Claro, o sea, para entenderlo bien no tiene que ver con el hecho o cómo haya votado sino dice usted por el menoscabo, por descalificaciones, porque se ha excedido en sus palabras, ahí se refiere puntualmente a qué cosa en el caso del diputado Soto. Mira, en política si bien es cierto uno tiene el deber a actuar como lo dice y a decir como piensa porque es una línea de la consecuencia uno también tiene que saber cuál es el límite en que mi derecho a decir no afecta en su integralidad, en su honorabilidad o en su actuación a otros pares. ¿Y ese límite se pasó cuando, perdón, cuando muestra el billete de 10 mil pesos? ¿Eso es que la antes imagen cuando muestra el billete de 10 mil pesos? ¿O con declaraciones de qué tipo? El billete de 10 mil pesos en el fondo no fue más que sencillamente parte de la argumentación. Hay otros que muestran cuchuflíes, cuando le dicen al ministro no sea marrete, en fin, que si yo le reajuste da pena para un cuchuflí. Si eso parte de la argumentación. ¿Cuál es entonces el punto que usted dice donde se descalificó derechamente? No, no, han habido declaraciones públicas, han habido una intencionalidad de marcar al jefe de bancada como quien practica decisiones autoritarias, antojadizas, no, hay que recorrer la historia un poquito para atrás y darse cuenta de que, ya como dije, palabras sacan palabras. Yo lamento mucho esto, Raúl Soto es una persona joven, está recién iniciando su primer período, es inteligente, es capaz, pero también tiene que saber cómo controlar un poco esos ímpetus que a veces todos hemos tenido o tenemos para que no generemos este tipo de tensiones o este tipo de agresiones a nuestros pares. Una cosa es el fragor del debate y otra cosa es la agresividad de las palabras y de las frases. Todos tenemos que aprender de repente a sujetar un poquito la lengua en términos de no dañar a tus pares, a tus camaradas o compañeros o correligionarios como quieran llamarle, en fin, para tratar de mantener la buena convivencia porque si no esto aquí sería una batahola. Somos 155, ya en diversidad de opiniones, cada uno tratando de avanzar en lo que piensa y imagínense si sería si nos insultáramos y no nos estuviéramos picaneando como decimos en el campo a cada rato sencillamente porque no nos parece lo que piensa el otro. Sería la verdad una situación muy difícil y por esa razón existen los comportamientos y los regímenes parlamentarios y las normas parlamentarias tanto para el debate, cuestión que debo decirle si lo escucho. Se nos va el tiempo, le quiero preguntar justamente por, vamos a cambiar completamente de tema por esta idea que ha planteado el gobierno a raíz de lo sucedido en Puerto Montt la idea de revisar mochilas en los colegios en nuestro país, una idea que nació recordemos hace unos 10 días de parte del alcalde de Santiago Felipe Pérez Andrés justamente ante la coyuntura puntual en el Instituto Nacional. ¿Qué le parece esa idea cuando estuvimos hace algunos meses discutiendo justamente el control preventivo de identidad de menores de edad? ¿Le hace sentido la revisión de mochilas en los colegios a raíz de estos episodios? Si me permiten solamente un segundo porque sé que el tiempo se acaba volvemos a la puntualidad de los temas volvemos a preocuparnos del narco funeral volvemos a preocuparnos de que vamos a resolver la delincuencia con el control de identidad de los jóvenes 3.14 ¿Cuándo vamos a ver el problema de la delincuencia de la agresividad en que nosotros convivimos como comunidad nacional? ¿Cuándo vamos a enfrentar los problemas de fondo y en globalidad y no en la particularidad? Mira el proyecto que hay ahora presentado para evitar el amedrentamiento de los narcotraficantes frente a la comunidad pero si todo lo que dice el proyecto ya está prohibido portar armas disparar en zona pública asociarse en vehículos que corren a gran velocidad ¿Es populismo entonces lo que plantea el gobierno? Bueno, pero son colgajos pues son derivaciones apenas de un proyecto que es mucho más global el tema de la delincuencia hace rato ya este gobierno el gobierno anterior y el anterior y el anterior han venido viendo los indicadores tanto de lo que es la percepción de la ciudadanía como los hechos reales en términos de cómo van cambiando las formas de delinquir cómo aparecen los delitos cibernéticos cómo aparecen los delitos violentos cómo aparecen nuevas formas de violencia era sorprendente los portonazos hoy día los portonazos casi una cotidianidad y qué pasa con los acorralamientos que están produciéndose en las autopistas que casi nadie sabe pero que están ocurriendo todos los días bueno, con el narcotráfico está pasando algo que es mucho peor mucho peor que revisarle las mochilas a la gente yo no sé si la ciudadanía nacional logra entender o tener cifras porque no las han dado oficialmente y para esa razón en base a mi atribución como presidente de la Cámara de Diputados he citado al ministro del interior al ministro de justicia a los dos jefes de policía que tengo que pedir el acuerdo de la sala para que puedan ingresar al hemiciclo para que discutamos qué es lo que vamos a hacer institucionalmente el gobierno y el parlamento en este caso la Cámara de Diputados para enfrentar el narcotráfico que la verdad es que está invadiendo no la comuna de la Pintana ni la comuna de la Granja en donde lamentablemente con una niñita no en el narco funeral sino que producto de las balas locas que ya la gente la tienen aterrorizada pero no tienen para dónde irse esta cuestión hoy día está en las 340 y tantas comunas de Chile en todas ellas hay a lo menos un barrio que está capturado por los narcotraficantes ya no es el comerciante de droga aislado es el crimen organizado que tiene mucha más tecnología que las policías que funcione mucho más rápido porque no tiene ni que licitar ni que hacer bases de licitación ni adjudicar al menor puesto tienen las lucas compran la tecnología y en definitiva avanzan no queremos tener un país como el sur de México donde hay narcopolicía donde hay narcoalcalde donde hay narco todo y ya otros países han transitado para allá entonces esos son los temas el tema de la mochila que usted pregunta yo creo que es totalmente distinto a lo que el alcalde Alessandra ha venido planteando que dado los hechos que han ocurrido que están documentados en ese establecimiento educacional donde estudiantes transportaban molotov por Dios yo iba al colegio con mi lápiz con mi goma a borrar porque en ese tiempo había goma a borrar con mi escuadernito y además una manzana y resulta que ahora hay algunos estudiantes que van con molotov al establecimiento la pregunta es y el director no tiene acaso en ese establecimiento particular porque no se puede generalizar la atribución para decirle a ver mira aquí tenemos un problemita y empecemos a ponerle coto al asunto porque también hay que preguntarle a los papás si saben dónde están sus hijos qué están haciendo sus hijos y con qué están haciendo sus hijos lo que pasó en Portomón es distinto si bien es cierto obedece a resolver los conflictos de manera agresiva tomando cualquier herramienta para producirle daño a un compañero ahí no hubo un sistema de control lo que yo tengo como información es que este estudiante entró por puertas laterales donde no se le va a preguntar oiga muéstrame la monchila no son cosas distintas entonces de nuevo volvemos a la casuística para tratar de generalizarla al país la pregunta que yo hago es con el tema al revés cuando enfrentamos el tema global de la delincuencia y del narcotráfico que son dos casas distintas pero que en algún momento se juntan que nos tienen invadidos que nos tienen capturados a estos jóvenes de los barrios más populares cuando enfrentamos el problema en su globalidad cuando le decimos a esa señora jueza de garantía que obligó a que las puertas de ese penal y obligó a gendarmería para que las abra cuando entendemos que la policía no puede custodiar un narco funeral porque en definitiva algo puede pasar pero si lo que ellos tienen que hacer es evitar que pase coparlo antes entonces estamos estamos como en un mundo medio al revés un mundo medio a ver como lo puedo decir para no decir una palabra demasiado dura una palabrota en televisión porque después me van a retar pero la verdad es que a mi lo personal me molesta y como presidente de la cámara de diputados se lo dije al ministro Chadwick tenemos toda la voluntad para comenzar a debatir y a legislar proyectos que apunten a la globalidad que vamos a hacer en Chile el presidente de la república fíjese tiene cinco días para preparar una propuesta global contundente de compromiso a Chile que durante un año porque tendrá que dar cuenta en el próximo 1 de julio del 2020 que vamos a hacer y justito un par de meses antes de que empecemos a discutir la ley de presupuestos este es el momento este es el momento para comprometerse no en colgajo que vamos a amedrentar los narco funerales o que vamos a revisar la mochila si eso no ocurre en todo Chile bien diputado muchas gracias por esta conversación estamos conversando con el diputado Iván Flores presidente de la cámara de diputados muchas gracias por esta conversación con canal 24 horas muy buenas tardes gracias a ustedes chau